Bueno, quería hablar un poco de lo que voy a hacer el próximo sábado, día 9 de marzo, que va a ser el primer maratón de aeróbic solidario Villa de Vegadeo, que está un poquito integrado dentro de las actividades que se van a desarrollar en el Ayuntamiento de Vegadeo, ya que mañana, de hecho el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en nuestro Ayuntamiento se han organizado una serie de actividades para conmemorar este día. Entonces una de ellas, por ejemplo, es Comer para vencer el cáncer, que va a ser una charla que va a estar impartida por la oncóloga Belén Álvarez. Va a haber alguna actividad más relacionada sobre este tipo de enfermedad, sobre el cáncer, que tanto afecta a la sociedad en general y a las mujeres también en particular. Y nosotros hemos decidido hacer una actividad lúdico-deportiva, como es un maratón de aeróbic, y darle un enfoque solidario. Y precisamente por la temática que tienen un poquito estas charlas que se van a realizar en Vegadeo, pues todo lo que recaudemos en este maratón lo vamos a donar para la investigación contra el cáncer a través de la asociación Sandra Ibarra Lucha contra el Cáncer. Como digo, va a ser una actividad lúdico-deportiva, va a ser el próximo sábado, 9 de marzo, en el Polideportivo Municipal de Vegadeo, de 5 a 8 de la tarde. Está abierta a cualquier tipo de público que quiera ir y pasarlo bien. Nos vamos a reunir un total de 5 monitores de aeróbic, que vamos a hacer una serie de clases de aeróbic, unas coreografías, distintos estilos de aeróbic. Y bueno, será un momento para disfrutar, para hacer ejercicio y sobre todo para colaborar con esta causa, ya que, como digo, todo lo recaudado de forma íntegra será destinado para la investigación contra el cáncer. Bien, para hacer los donativos tenemos dos opciones. Tenemos habilitada una cuenta y se puede hacer allí, que yo creo que va a ser, por lo que me comentan, lo que va a ser la mayor parte de la gente. El maratón empieza a las 5 de la tarde, a partir de las 3 y media. Vamos a estar allí, una serie de personas en la entrada, y vamos a recaudar lo que la gente buenamente quiera darnos. Hemos decidido poner una inscripción de 3 euros, que nos parece algo simbólico, 3 euros, que no es ninguna cantidad importante, ni mucho menos, pero bueno, cada persona que dé y que nos aporte lo que estime conveniente. Pues sí, como digo, lo vamos a abonar todo a la investigación contra el cáncer, y hemos decidido hacerlo a través de la asociación de Sandra Ibarra, porque viene organizando ya desde hace unos años una carrera solidaria también en Figueras. Bueno, nos hablaron muy bien de esta organización, los llamamos, nos pusimos en contacto con ellos y desde el primer momento les pareció una idea muy buena y nos apoyaron. Entonces, por eso hemos decidido que sea a través de esta asociación. Y bueno, he decidido hacer esta actividad en concreto, este maratón de aeróbic, ya que yo soy monitor de aeróbic y de pilates en el Ayuntamiento de Vegadeo. Tengo un grupo bastante amplio de alumnas, son unas actividades que están funcionando muy bien porque están enfocadas a un sector de la población para el que no hay otro tipo de actividades deportivas en el pueblo. Hay distintos clubes de baloncesto, de remo, de fútbol, pero siempre enfocado a niños y niñas. Pero para este sector de la población, digamos, mujeres, evidentemente, aeróbic y pilates pueden hacer los hombres y los chicos perfectamente, siempre son un poquito más reticentes, sobre todo a la hora del aeróbic, aunque bueno, eso ya está cambiando. De hecho, tengo chicos en clase también, tanto en pilates como en aeróbic. Y entonces hemos decidido, o sea, mi grupo, o yo respaldado por mi grupo, pues organizar este primer maratón de aeróbic en Vegadeo porque aunque llevan muchos años impartiéndose este tipo de actividades en Vegadeo, ya no solo yo, sino otros monitores, nunca se hizo nada de este tipo. Entonces decidimos hacer un maratón y a mayores darle un enfoque solidario. En cuanto a estas actividades, bueno, de las que estoy hablando, en concreto el aeróbic, que es de lo que va a constar el maratón, es una actividad que evidentemente se puede iniciar cualquier persona, es una actividad deportiva, el objetivo es hacer ejercicio, pero de una forma divertida, utilizando la música como herramienta. Siguiendo distintos estilos de música, siguiendo los ritmos, y así es como haremos el maratón. Evidentemente, tanto el aeróbic como el pilates, que son las actividades que yo imparto, tanto en Vegadeo como aquí en Navia, están indicadas para cualquier tipo de persona y como es una actividad deportiva, siempre son muy recomendables. La verdad es que en mi grupo de aeróbic estamos todos un poquito nerviosos porque es la primera vez que hacemos esto, es la primera vez que en Vegadeo se hace algo similar. Yo particularmente me siento muy contento y muy halagado porque mis alumnas hayan decidido hacerlo ahora, que digamos que soy yo su monitora, a pesar de que ellas llevan haciendo aeróbic desde que yo era un niño y no sabía ni lo que era el aeróbic. Y sí que esperemos y deseamos que venga mucha gente, primero porque lo hemos hecho con mucha ilusión, porque tenemos muchas ganas, y segundo porque, como digo, yo creo que la causa lo merece al donarlo todo a la investigación contra el cáncer. Van a venir monitores, van a venir dos monitores desde Oviedo, Yesy Antón y Ramiro Marcos, va a estar también la monitora que da aeróbic en Tapia, Silvia García, y va a venir una monitora de la Mariña, de Viveiro, Berta Balseiro. Entonces, entre todos, cada uno tiene su estilo, intentemos que muevan personas cada uno de su zona para congregarnos en Vegadeo, en el occidente de Asturias, a ver si movemos un poquito la zona de la Mariña y un poquito Asturias y la participación esperemos que sea importante. Sí, es cierto que hace unos meses, en mayo, se celebró en Tapia un maratón de aeróbic que organizó esta monitora que va a estar con nosotros, Silvia García. Yo estuve allí también como monitor y la verdad que fue un éxito. Silvia trabajó mucho, sus alumnas trabajaron muchos y el maratón fue un éxito. Y en parte, debido a eso, fue cuando mis alumnas empezaron a liarme un poquito para ver si en Vegadeo hacíamos algo similar. Realmente la que nos motivó y la que nos dio ahí el pistoletazo de salida, digámoslo así, fue Silvia, la monitora de aeróbic de Tapia. Bien, como digo, todo lo que vamos a recaudar va a ser donado de forma íntegra para la investigación contra el cáncer. Y esto podemos hacerlo así porque, digamos, que todos los gastos que nos surgen para poder montar un evento de este tipo, los vecinos de Vegadeo, la Asociación de Comerciantes de Vegadeo, ASCOVE, y distintos bares, nos van a ceder pequeñas cosas. Es que no quiero nombrar a nadie en concreto porque tengo miedo que se me vayan a olvidar todos los colaboradores. Pero la verdad que la gente de a pie y distintas empresas se han volcado con nosotros, nos han facilitado desde agua, desde algún producto, algún batido para reponer energías a lo largo de la tarde. Todo nos ha salido gratuito. Entonces, todo lo que recaudemos así, al no tener que sufragar ningún gasto, todo lo que recaudemos podemos donarlo a esta causa que queréis. Por último, simplemente quería invitaros a todos a que os acerquéis sin ningún tipo de compromiso. Podéis veniros enfundados en el Chanda, si queréis, para participar con nosotros. Y, si no, simplemente, pues saber y disfrutar del ambiente y colaborar con esta causa que creo que la ocasión lo merece.